El vídeo de hoy es muy especial porque vamos a hablar de un tema que no deja a nadie indiferente. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de quién controla realmente el mundo y de cómo a pesar de que vivimos en democracia, los grandes poderes financieros controlan muchos sectores clave de nuestra sociedad, desde el mercado de valores hasta la política, pasando por la educación y la salud. Y es que amigos, los tentáculos de nuestros protagonistas de hoy se extienden por todo el mundo. En este vídeo mostraremos cómo las grandes gestoras de activos han creado una red de influencia y control que nos afecta a todos y por qué debemos preocuparnos por el impacto que esto tiene en nuestro futuro. Así que venga, prepárate para un viaje terrorífico por el lado oscuro de las finanzas globales. Pero antes de comenzar simplemente deciros que ya ha salido a la venta mi nuevo libro, 2100, una historia del futuro. Un proyecto que me hace una ilusión tremenda y en el que trato de intentar descifrar el futuro del mundo a través de un análisis de las macrotendencias geopolíticas, tecnológicas y socioeconómicas actuales e históricas. Y para que lo podáis disfrutar en LATAM también está en formato ebook. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. ¿Conocéis a este hombre? Es muy posible que la mayoría de vosotros no le hayáis visto en vuestra vida. Pero si os digo que es el único e inigualable Larry Fink... Vale, es posible que tampoco sepáis de quién le eches os estoy hablando. Pues bien, este tío no es otro que el fundador y CEO de BlackRock. Vale, es posible que mucha gente sigáis sin tener ni idea de qué hablo. Pues venga, vamos al lío. Larry Fink es un tiburón de Wall Street que en el 1988 fundó BlackRock, una empresa de gestión de activos cuya función básica es eso, gestionar el dinero de otras personas de la manera más eficiente posible. Para ello, BlackRock desarrolló Aladdin, una tecnología que le permitía a BlackRock analizar los riesgos de una inversión como nadie había sido capaz de hacerlo hasta entonces. Esta ventaja ha permitido a la firma estadounidense gestionar cerca de 10 billones de dólares. Ojo, billones hispanos. Es decir, 10 millones de millones, o lo que es lo mismo, más de 7 veces el PIB de España. De hecho, los activos que gestiona BlackRock son mayores que el PIB de cualquier país excepto Estados Unidos y China. Bien, puede que esta cantidad no te haya impresionado. Pero ahora vamos a ver cómo BlackRock y un puñado de empresas como ella se han convertido silenciosamente en las dueñas del mundo. Y es que sí, existen otras empresas parecidas a BlackRock como Vanguard o Invesco que se reparten entre un puñado de ellas el mundo. Pero BlackRock es sin duda la reina y por eso nos vamos a centrar más en ella. Así que la pregunta ahora es, ¿de verdad BlackRock es una empresa que gobierna el mundo de forma secreta en la sombra? Ya sabéis que yo soy cero conspiranoico. Pero es que en este caso eso es exactamente así. Vamos con unos ejemplos que nos muestran cómo los tentáculos de BlackRock llegan a todos lados. Si os pregunto por las mayores empresas del mundo, la mayoría me diréis lo mismo. Apple, Amazon, Alphabet, la matriz de Google y Microsoft. Pues bien, BlackRock es el segundo máximo accionista de las cuatro. Tenían dentro un 5 y un 8% de las mismas. Por cierto, Vanguard es el máximo accionista de las cuatro, para que veáis cómo se las gastan estas empresas. Pero las gigantes tecnológicas no son el único sector dominado por BlackRock. La base de las economías modernas es la energía. Y ahí la protagonista de nuestro vídeo también está presente. En Estados Unidos, BlackRock es dueña de las grandes productoras de petróleo, como Chevron, donde tiene más de un 7% de las acciones, o el gigante Exxon. Pero es que también está presente en todo el mundo. BlackRock es uno de los principales accionistas de Repsol en España, de British Petroleum en Reino Unido, de Petrobras en Brasil. Pero no solo de petróleo vive el hombre. BlackRock también está muy posicionada en empresas que están apostando por las energías renovables, siendo uno de los mayores accionistas en las mayores energéticas del mundo. Como por ejemplo Iberdrola, que es la segunda empresa más importante de España y la principal energética del país. O EDP, la mayor empresa de Portugal. Pero BlackRock va mucho más allá. El gigante norteamericano es uno de los principales dueños de farmacéuticas como Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, Merck, Roche o GSK. El sistema bancario también está completamente colonizado por BlackRock. Y es que la empresa estadounidense es uno de los principales accionistas de 7 de los 10 principales bancos de Estados Unidos. Incluyendo JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo o Citibank. Pero sus tentáculos llegan a cualquier parte del mundo. En España y Latinoamérica, bancos como el Banco Santander, el BBVA, el Banco Sabadell, CaixaBank o Bank Inter son propiedad de BlackRock y así con bancos de todo el mundo. También BlackRock es un grandísimo tenedor de viviendas y todo tipo de inmuebles. Y es que, aunque quieras, lo tienes muy difícil para escapar de las garras de BlackRock. Imagínate que acabas de cobrar tu salario. Seguramente lo hayas hecho en un banco propiedad de BlackRock. De ese dinero ahorras una parte que inviertes en tu fondo de pensiones, que seguro que acabará en alguno de los productos financieros de BlackRock. Aunque si decides invertir ese dinero tú mismo, seguramente lo hagas en alguna empresa de la que BlackRock es dueña. O si no, en alguno de sus ETFs. Bien, después de invertir sales a la calle para hacer la compra y en el supermercado es muy posible que compres algún producto de Johnson & Johnson o de Project & Gamble, que también son de BlackRock. Vas a pagar con tarjeta, pero lo que no sabes es que BlackRock también es uno de los máximos accionistas de Visa y Mastercard. Cansado de BlackRock, decides abrir Instagram para buscar un lugar en el campo al que irte y escapar. Pero sorpresa, los anuncios que has visto en Instagram dan dinero a meta, de la que BlackRock también es accionista. Cabreado bloqueas tu iPhone, de Apple, propiedad de BlackRock por supuesto, y coges tu coche para escapar al campo. Si vas en un Tesla, en un Ford o en un montón de marcas más, lo has adivinado. Vas en el coche de una empresa propiedad de BlackRock. En algún momento tienes que comer, así que paras en un McAuto, pero te das cuenta de que BlackRock también es uno de los principales accionistas de McDonald's. Y da igual si de beber escoges Coca-Cola, Pepsi o cualquier otra bebida, porque la mayoría son propiedad de BlackRock. Bueno, por fin has llegado al campo. Vuelves a mirar tu móvil y te han pasado el recibo de la luz y los seguros del coche y el hogar. Tu proveedor de energía es muy probable que sea una empresa de BlackRock, y tu aseguradora, pues también. Decides dar un paseo y cuando llegas a un lugar de ensueño sin cobertura, crees que has escapado por fin de los tentáculos de BlackRock, pero te das cuenta de que llevas unos pantalones de Zara, una marca de Inditex, grupo que tiene entre sus principales accionistas a BlackRock. Te das por vencido, solo quieres llegar a casa, poner la tele y morirte. Bueno, los grandes medios de comunicación del mundo, como la CNN, la Fox o la MSNBC, son en parte de BlackRock. Lo mismo ocurre con Amazon, así que nada de Amazon Prime ni de Disney Plus, ya que Walt Disney Company también cuentan con BlackRock entre sus accionistas. Ah, y Netflix, y YouTube, y nada de coger el ordenador, que seguramente tengas un Mac o Windows. Da igual, en ambas le estás haciendo el juego a BlackRock, incluso si utilizas cualquier programa de Adobe. Entonces, ¿qué hacemos? Y se te ocurra salir a fumar, que marcas como Philip Morris también son de BlackRock. Solo te queda tomarte una pastilla para dormir después de todo este estrés. Aunque, pensándolo bien, hasta esa pastilla será de una farmacéutica de BlackRock. Así que nada, ríndete ya. En fin, esto es solo un ejemplo con unas pocas empresas que están parcialmente controladas por BlackRock. Pero el gigante Norteamérica no va mucho más allá de ser dueña de medio mundo y de llevar la voz cantante en los consejos de administración de las empresas. BlackRock también tiene otras maneras de influir en nuestras vidas. ¿Cómo? Pues ahora mismo os lo cuento. Además de tener todos estos activos, BlackRock asesora a distintos gobiernos en todo el mundo. A instituciones financieras, a bancos centrales, a fondos de pensiones, a grandes aseguradoras y un largo etcétera. Todo el mundo quiere reunirse con BlackRock. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con ellos cuando buscó asesores económicos y financieros para el gabinete de la Casa Blanca. En Europa, casi todos los mandatarios se han reunido con representantes de BlackRock en los últimos años. De hecho, el propio Pedro Sánchez, presidente de España, lo hizo en el foro de Davos. También hizo lo mismo López Obrador en México o Alberto Fernández en Argentina, quien tuvo que llevar a cabo duras negociaciones con la firma norteamericana para renegociar su deuda. Y es que aquí entra otra forma que tiene BlackRock de influir en la marcha del planeta. La inversión en deuda de distintos países. Pues sí, amigos, BlackRock también compra deuda de países. Es decir, BlackRock deja dinero a los distintos gobiernos a cambio de un interés. De esta forma, los gobiernos de los distintos países están en deuda con BlackRock y esta puede influir en las distintas políticas nacionales. Algo así como yo te sigo dejando dinero y tú a cambio me haces algún que otro favor. Y recordad que BlackRock es dueña de muchos negocios muy sensibles a la regulación de los estados. Pero no hay más. Como ya hemos dicho, BlackRock asesora diversos bancos centrales y eso incluye las auditorías que los bancos centrales hacen a los bancos comerciales. Pero es que estos mismos bancos comerciales son generalmente propiedad de BlackRock. Esto es solo un ejemplo de cómo la firma norteamericana muchas veces se sienta en los dos lados de la mesa de una negociación. Otro ejemplo es cuando una de las empresas necesita financiación y a la vez BlackRock es quien controla a los grandes bancos que dan esa financiación. Una locura. Además, BlackRock tiene aseguradas sus ventajas competitivas en muchos ámbitos. ¿Por qué? Bueno, esto es bastante sencillo. Gracias a todas sus actividades de asesoría, gracias a la multitud de empresas que posee, gracias a todos sus partners estratégicos con instituciones de todo el mundo y gracias al volumen de sus inversiones, BlackRock posee una tremenda cantidad de datos que le aseguran una ventaja frente a cualquier otra firma que gestione activos. Por si todo esto fuera poco, como hemos dicho antes, BlackRock posee una gran cantidad de medios de comunicación. De hecho, entre BlackRock y Vanguard, que es la segunda gestora de activos del mundo, controlan el 90% de los medios de comunicación de Estados Unidos. Y ya sabemos todos el poder que implica el control de los medios de comunicación. Con todo esto podemos decir sin miedo a equivocarnos que BlackRock es la empresa que más influencia ha tenido sobre el mundo en la historia de la humanidad y cada día que pasa su poder aumenta. Si algo quiero enseñarte en este vídeo es que te guste o no, quieras o no quieras, no puedes escapar de BlackRock. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la historia o la geopolítica puedes seguir a Memorias de Pez, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.